Y vamos hasta México, donde las autoridades se pronuncian tras la captura de Fernando Sánchez Arellano, presunto líder del cartel Arellano Félix. Escuchemos. Con actividades de tráfico de droga, extorsión, secuestro y homicidio. Sánchez Arellano se integró a la organización delincuencial a finales del 2002 y se manejaba con un bajo perfil en sus actividades ilícitas, lo que le permitió desenvolverse de manera discreta en su actividad cotidiana en la ciudad de Tijuana. Información disponible apunta que, desde el año de 2008, el ahora detenido y Eduardo Teodoro García Cimental mantuvieron una pugna por el control de la organización, lo cual derivó en múltiples y violentos enfrentamientos entre ambas fracciones. Tras la detención de García Cimental el 12 de enero de 2010, Sánchez Arellano pudo reestructurar la organización y asumir el control pleno de la misma. Estas eran las autoridades mexicanas, hablando del arresto del líder de los Arellano Félix. Fue detenido este lunes por soldados mexicanos en Tijuana, por él, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno mexicano habían ofrecido una recompensa. Fernando Sánchez Arellano fue capturado la tarde del lunes en Tijuana mientras veía el partido de fútbol entre el seleccionado mexicano y croata. Sánchez Arellano era buscado por la Procuraduría General de la República por cargos como delincuencia organizada, delitos contra la salud y violación de la ley de armas de fuego.